Nicaragua debería de invertir en educación para enrumbar el desarrollo del país a mediano y largo plazo, dijo el economista Huelvin Romero. Por consiguiente, los países subdesarrollados, pobres como Nicaragua, uno de sus nortes debería de ser mejorar constantemente la educación y la calidad de la educación. Desde el 90 en Nicaragua se ha vivido un proceso de privatización de la educación donde mucha gente, una parte importante de las personas se educan en centros privados que no necesariamente intentan esforzarse por mejorar la calidad y el sistema público es obvio que ha reducido sustancialmente los niveles de calidad con los que se está educando. Pues lo que hace es que en el mediano y en el largo plazo nos aleja más de la posibilidad de desarrollarnos. O sea, de hecho ayer estaba conversando con una compañera y me decía, hombre yo estoy pensando que este año mi hijo no estudia porque van a seguir con la educación a distancia, solo van a llegar tres días a la escuela, eso es lo que le dijeron ahorita en una escuela privada. Me dicen un montón de gastos y el chaval no está aprendiendo nada. Eso nos indica un poco la percepción que tiene la población del tipo de educación que se está recibiendo en esta crisis. Romero explica de qué manera mejorar la calidad educativa reduce la pobreza en un país. Desde el punto de vista positivo elevar los niveles educativos de la población implica en el corto plazo, en el mediano plazo más bien reducir la pobreza porque se supone que una población educada eleva sus ingresos. Por otro lado, las inversiones de alta tecnología se dirigen hacia los países en los que la población tiene mucho mayor educación. Aquí lo podemos ver fácilmente en el caso Tico, donde la maquila que llega allá es de alta tecnología. La maquila que nos viene a nosotros de textil vestuario y calzado, que es la maquila que requiere menos fuerza de trabajo calificada. Por otro lado, la educación de calidad implica redistribución del ingreso. De hecho, la izquierda europea ha concentrado en los últimos años sus esfuerzos en lograr elevar la calidad de la educación en Europa en función de lograr una redistribución del ingreso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.